¿Quién anda ahí? Bienvenidos a un video más de la mano de Fati En este video te estaré mostrando cómo funciona esta herramienta que tengo aquí que se llama afilador de gredas o tizas Así que quédate para que veas cómo funciona, de qué material está hecho y todo sobre esto Cuando estaba en mi etapa de aprendiz algo que notaba en el taller era que cada vez que el maestro trazaba y con nuestra greda, con la greda o con la tiza veía que lo que le sacaba afilo como si fuera un color, una crayola, un lápiz veía que le sacaba así como puntita y era como algo que no prestaba tanta atención pero que sí de repente notaba dentro de todos los pasos notaba ese paso que era con las tijeras o con una navaja de un ladito y de otro ladito Ya luego en el descubrimiento en el seguir conociendo en el seguir viendo más acerca de todo este mundo de la sastrería empecé a ver en ciertos talleres y ya viendo en redes sociales y todo que utilizaban una cajita una cajita que luego descubrí que era un afilador de gredas Si esto es un afilador de gredas greda o tiza ya yo he visto que en algunos lugares le dicen tiza en algunos otros le llaman greda Si tú sabes otro nombre como se le conoce a este gis para marcar en la tela déjalo aquí en los comentarios porque me encanta saber cómo se le llama en otros países Entonces te voy a decir cómo funciona Ya tengo un video aquí en mi canal de hace como unos 3 años más o menos que comenzamos con esta herramienta que comenzamos a tener esta herramienta tanto en el taller y como llevarla a manos de más personas para facilitar el proceso a la hora de estar trazando Bueno, qué pasa qué pasa que se requiere que nuestra greda tenga filo o tenga punta La mayoría de las gredas vienen cuadraditas o son en triángulo pero vienen con un borde grueso Al momento de tú estar trazando sobre la tela o de estar marcando sobre un patrón si tú haces una línea de un octavo o de un cuarto eso te está incrementando esa medida sobre la pieza que estás cortando Entonces es por eso que al hacer líneas delgadas líneas definidas aparte de que no estás aumentando esa medida en la prenda lo que hace es que tu greda se deslice muy fácilmente evitamos mucho el estar así como que a ver si raya sino que con ese filito que queda cuando trazas sobre la tela ves cómo fácilmente se desliza la greda o la tiza Entonces bueno te voy a enseñar cómo funciona esta es una cajita de madera esta es una nueva nueva presentación un nuevo diseño que tenemos que es de caoba la madera es caoba y es natural no tiene ninguna pintura anteriormente lo barnizábamos y todo nos dimos cuenta que en esta ocasión queríamos dejarlo así más naturalito para que con el tiempo también se vaya conservando más y vaya agarrando ahí su forma natural al paso de los años y trae unas navajas esta versión también le pusimos acá un hoyito tiene aquí un orificio por donde podemos limpiar la cajita y sacar todo el polvito que va quedando entonces ¿cómo funciona? tú agarras tu greda y lo que vas a hacer es solamente deslizar de un lado hacia el otro no ojo no nada más la puntita porque muchas veces es como que nada más lo haces en la pura punta y te queda aquí una puntita no lo vamos a hacer casi acostado está la greda aquí y que se deslice fácilmente del otro lado hacemos lo mismo ¿no? esto es incluso así con un movimiento continuo sin hacer tanta pausa y aquí vemos si le falta y miren como nos va quedando nos va quedando aquí el filito nos va quedando delgadito y bueno esto es algo que hacemos y hacemos mientras vamos trazando para evitar tener un borde grueso lo voy a hacer acá con esta otra greda igual en las que son triangulares o con esta forma es como más fácil porque estas son cuadraditas estas gredas cuadradas que son las que más utilizo las que más me gustan la marca se llama Musa te voy a dejar aquí el enlace donde puedas encontrar o para que ubiques bien estas gredas esta es una de las que más tengo porque aparte de que pintan muy bien también es fácil quitarla y me gusta esta forma que tiene esta de acá es más triangular y es esta está redondeadita y esta también me gusta estas las compré en una tienda en Ciudad de México no recuerdo cómo se llamaba la tienda pero sé que es por el centro histórico y esta me gusta porque está un poquito más suave y se borra más fácilmente también tengo otra greda que se borra mucho más fácil y lo único que no me gusta es que se quebran muy rápido porque eso tiende a pasar con estas que se te cae y ya se te cobró en mil pedazos entonces por eso es que esta es una de las que más recomiendo y te voy a dejar aquí en la cajita de descripción el enlace de estas gredas y también el enlace de la cajita afiladora o el afilador de gredas bueno si no sabías que existía esta herramienta ahora ya lo sabes y no la tienes puedes sacarle filo con la navaja con unas tijeras pero esta herramienta te va a facilitar sacarle filo a tu greda espero que te haya gustado mucho este video estoy haciendo este tipo de videos más para mostrarte las herramientas los materiales telas y todo lo que se utiliza en un taller de sastrería y pues bueno aquí déjame un comentario mándame un mensaje a mis redes sociales me encuentras en instagram facebook youtube aquí tiktok como la mano de fati nos vemos en el próximo video bye 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 y Gracias por ver el video.